entender qué está pasando. Se ha ido gente amiga, gente decente, colocolinos de corazón. Muchos nos preguntamos si las cosas están bien, por qué cambiarlas, por qué tocar algo que funciona, algo que camina, que se ha acomodado con el tiempo, que cuenta con la conformidad de la gente y del pueblo colocolino. El club está ordenado, caminando hacia un desarrollo que hacía tiempo no tenía, con excelentes relaciones entre el club social, los jugadores y el cuerpo técnico. El equipo tiene todo para rendir y lo está haciendo. Y los dirigentes hacen su trabajo, que es darle al equipo todo lo que éste necesita. Eso se nota en la cancha, se palpa, se ve y es evidente. Pero la avaricia y la codicia de algunos son más fuertes que el amor hacia el club. ¿Serán colocolinos? ¿Escucharán el clamor popular? ¿Entenderán que Licha no los quiere? ¿Cómo estar en un lugar sin ser querido? ¿Cómo quedarse en ese lugar sin ser bienvenido? Sus intereses son más fuertes que dejan de pensar en el club y en lo que éste necesita. ¿Qué pena más grande? Dejen a Colo Colo crecer en paz. El club social dio muestras de sobra de saber sortear un desafío gigantesco, que era conducir un buque inmenso como lo es Colo Colo. Ustedes dejaron por mucho tiempo de pensar en la gente y ahora van a hacer lo mismo. Colo Colo se formó para hacer felices a sus hinchas y ustedes los han ignorado siempre. Por eso el descontento, por eso la rabia, por eso la impotencia. Llévense su dinero a otra parte, llévense sus ansias de poder en donde sean bienvenidos. El Colo Colino no los quiere, no les creen y van a seguir unidos y adelante porque quieren ser tenidos en cuenta, ser considerados. No mirar a su Colo Colo querido desde afuera como si no fueran parte de su rica historia. Con su empuje y su coraje no se darán por vencidos, seguirán con su lucha. Sin violencia se harán sentir y les harán saber que a Colo Colo se invita gente que se quiere y a ustedes no se los quiere y nunca fueron bienvenidos. Soy Marcelo Bartichotto y aquí comienza el Aire Libre en Cooperativa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!